...movieron el espejo, el alambrista gritaba, la llamaba con urgencia, que ya era hora de su acto. Silvia se supo distraída, desconcentrada, no podía olvidar a su madre desnuda, teniendo sexo oral con la equilibrista. La noche anterior, mientras su padre bebía con los de la banda de música en el palco después de una función exitosa, y caminaba despacio hacia el entoldado, parecía que contaba sus pasos como cuenta siempre cada uno de sus pasos hacia las escaleras que la conducen a la altura máxima del mástil. Iba agachada mirando sus pies y piernas amoratadas por los golpes del trapecio. De repente tuvo ganas de correr hacia los vestuarios y cambiarse para huir del circo, del recuerdo que le estremecía de su madre, de todo, de los golpes con los trapecios en cada ensayo y presentaciones, de los aplausos, de los gritos, de la música estruendosa de la banda que con sus tambores y trompetas daban la señal de inicio de su acto, del silencio que se hacía cuando se mecía temeraria en el aire, de los instantes en que sentía que moriría al no alcanzar el siguiente trapecio. Respiró hondo, buscó ser ecuánime para la presentación, tal como le había enseñado el maestro trapecista, semanas antes de su primera función. No debes pensar ni en el pasado ni en el futuro, porque se entorpecen los movimientos y la tensión. Decidió no ver más sus piernas que en automático la hacían pensar en la noche anterior. Al entrar a la pista principal escuchó a la banda que le pareció que tocaba con cierto desgano. Miró a sus integrantes. Faltaban los tambores principales, los que llevaban el ritmo de la entrada de su acto y una trompeta. No era la primera vez que sucedía. Siempre que había bebedera en exceso al otro día, seguían bebiendo para evitar la cruda y terminaban tirados en su vagón vivienda. Al lado de los músicos desinflados estaba su madre, más nerviosa que de costumbre y atrás de ella la equilibrista que la tenía tomada de los hombros. Silvia perdió por un momento su ecualidad al ver a ambas nerviosas. Pensó que a lo mejor pensaban que las había visto. Ella y su padre eran los únicos que tenían llave, porque al verlas no quiso ver más y en su precipitación, por salir, tiró un paquete de volantes que se regó en el piso y cerró la puerta despacio, buscando no hacer ruido con la campanita que puso el dueño del circo. Desde un día que trataron de robar dinero y que avisaba si alguien entraba o salía del vagón donde dormían sus padres, los administradores y pagadores de todo el elenco. La atención de todo el público y de Silvia se fijó en el director de pista y el presentador que anunciaba grandes voces a la trapecista iluminada de cuerpo entero por el proyector, que a la vez giraba en círculos por la pista y al mástil con la escalera que conduce a los trapecios. Alzó los brazos e hizo varias reverencias al público de los palcos, al de las gradas preferientes y a todos los del graderío. Subió las escaleras, como lo hacía siempre, mientras los de la banda acompañaban al ascenso con un ritmo de tambores que enmudecían cada cinco escalones. La madre de Silvia sentía un golpe teal en su pecho y respiraba agitada mientras la veía subir cada escalón. Todas las veces había sido así, pero esta vez la angustia era mayor. La vio distraída, ausente, de todos los ensayos, de los equilibrios inversos, del castillo humano, de los malabanistas, ilusionistas, payasos y hasta de sus grandes amigos, los prestidigitadores. Su padre fue el único que no notó nada. El alcohol todavía maleaba su cerebro dolorido. Silvia aventó tres veces el trapecio, cada vez más fuerte, hasta que se lanzó al aire y con las dos manos logró impulsarse hasta que casi tocaba la lona con sus pies. Todo el público dio un grito de asombro cuando se soltó una parte de la red de seguridad, quedando en un piso. Silvia ejecutaba con precisión cada uno de sus movimientos, sin mirar hacia abajo, concentrándose en el ir y venir de los trapecios. Cuando el silencio acompañaba sus acrobacias, en un cambio de trapecio vio a su madre con las manos en el rostro y unos segundos después, el público veía a una chica de 18 años girando en el aire para caer en la red de protección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!